Protagonizada por Aysa y Cinturán y Kinkos, ha generado gran interés desde su lanzamiento en Netflix. La trama se desarrolla en las costas del Egeo, y cuenta la historia de dos personas que se enamoraron en su infancia pero tomaron caminos completamente diferentes. Si resumimos la película, dos abuelas entrometidas que desean que sus nietos se casen les envían un mensaje a sus nietos simulando estar enfermas. Los nietos, Sarah y Denise, corren a su casa en pánico. Al no abrirles la puerta, se preocupan y Sarah rompe la ventana con el casco de Denise. En ese momento, aparecen las dos divertidas abuelas que acaban de regresar del mar. Por supuesto, el primer encuentro de estos dos nietos convocados para enamorarse nuevamente no es muy agradable. Denise se enfada porque su casco ha sido rayado y se va. Sarah es una periodista ambiciosa y Denise es un exitoso y reconocido fotógrafo de renombre mundial, aunque pocos conocen su verdadera identidad. Sarah está tratando de contactar a ese fotógrafo famoso a nivel mundial para una sesión de fotos. La abuela de Sarah envía comida al vecino de al lado junto con Sarah, y en ese momento, Sarah se da cuenta de que el fotógrafo al que está buscando es Denise. No se han visto desde los 15 años, y Denise ha estado enojado con Sarah desde entonces. Sarah comienza a trabajar para convencer a Denise. Denise llama a su amiga para pedir ayuda y obtener consejos. El amigo de Sarah, que también es el representante de Denise, organiza una cena para ellos. La amiga le dice a Sarah que haga cosas que la sorprendan. Después de la cena, Sarah quiere ir a un lugar tranquilo, pero en cambio, ella empuja a Denise al mar de repente y ella también salta. Pero las cosas no salen como ella esperaba, Denise enfureza aún más porque perdió la llave del motor en el agua, y le dice que siempre le hace daño y que actúe como si él no existiera. Sin embargo, en su interior, Denise está enamorado de Sarah. Él mira las fotos que ha tomado en secreto. Las abuelas, por supuesto, no se quedan de brazos cruzados, y hacen planes para reunirlos nuevamente. Para hacer que Denise se ponga celoso, contratan a dos hombres para molestar a Sarah, pero Sarah los golpea. Denise intenta ayudarla, pero llega la policía y los arrestan. Afortunadamente, todo termina con un final feliz y cuando salen de la cárcel, confiesan su amor el uno al otro. Luego, tienen una pequeña discusión y Denise piensa que Sarah solo está con él para hacer una entrevista, así que deciden separarse. Después de la típica separación en las películas románticas, todo se resuelve y tienen un final feliz. Si no has visto la película, definitivamente te recomiendo que la veas. No te olvides de suscribirte a mi canal para más videos como este y darle me gusta al video. Adiós.